La oficina de prensa de la Gobernación del Norte de Santander nos presenta un resumen de las actividades realizadas esta semana. Aquí está nuestra colega Pilar Velázquez. Hola, los saludamos desde el tradicional Club del Comercio en San José de Cúcuta, fundado en 1880. Y es desde aquí que les damos la bienvenida al programa institucional de la Gobernación del Norte de Santander, más oportunidades para todos. Y esta semana se conmemoró el primer año de la Mesa por la Alianza del Pacto por la Educación del Norte de Santander, uno de los proyectos bandera de la Administración Departamental. Con la participación de más de 50 actores del sector público y privado, se cumplió un año de la Mesa Alianza por la Educación, con un nuevo modelo educativo con visión al 2020. Un proceso que ha avanzado, cumpliendo con las necesidades educativas de la región, siendo este proyecto uno de los más importantes para el Gobernador Silvano Serrano Guerrero. Con todos los retos inmensos que hay en nuestra patria, creemos que esa frase de que Norte de Santander es el lugar donde todo comenzó, es aún más vigente cuando el año entrante logremos suscribir ese Pacto por la Educación como un referente nacional. Los proyectos educativos que son bandera del Gobierno Departamental son aplaudidos a nivel nacional, porque conlleva que el Norte de Santander sea una región más incluyente, equitativa y justa. Desde el Gobierno Nacional hay un compromiso fundamental y es precisamente apostarle por la educación. Así como reconocemos, señor Gobernador, que esto no ha sido una apuesta nueva, sino que hacía parte de su plan de gobierno y que lleva más de tres años trabajando precisamente por el desarrollo de la educación en Norte de Santander, esta apuesta del Gobierno Nacional también se ve reflejada y replicada en lo que significa precisamente la educación para esta apuesta nueva del Gobierno Nacional. La Comunidad Católica también felicitó el trabajo que desde la Gobernación de Norte de Santander se viene desarrollando por la educación. Por el excelente trabajo que venís realizando, que para nosotros también es una muestra muy esperanzadora de que trabajar por la educación y hacerlo realidad desde abajo hacia arriba es posible. Y pues en este compromiso estamos todos. En esta alianza trabajan todo un sector educativo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, la Alcaldía de Cúcuta, asociaciones de municipios, medios de comunicación, cooperación internacional, sectores ambientales, social, cultural, productivo y político. Y hace pocas horas se desarrolló el primer puesto de mando unificado por la vida en la capital de Norte de Santander. Allí se estudiaron las estrategias de protección de la población civil, líderes sociales y defensores de derechos humanos de la región. Con el acompañamiento de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y sociedad civil, se adelantó el primer puesto de mando unificado por la vida en Norte de Santander. Una paz que garantice la integralidad de acciones y que garantice la convivencia entre todos los que compartimos. Tenemos esa oportunidad de estar en Norte de Santander y que nos corresponde a todos como ciudadanos, como seres humanos, defender la vida y construir la paz. Y ratificar en el día de hoy nuestro compromiso en ese propósito del Gobierno Nacional de llevar paz y desarrollo a Norte de Santander y de manera particular al Catatumbo. El Gobierno Nacional creó los puestos de mando unificado por la vida como un mecanismo interinstitucional para atender las situaciones de orden público en las regiones. Siendo así los gobernadores y alcaldes quienes deben articular con la fuerza pública las acciones para conservar la seguridad y el orden público. Desde el Gobierno Nacional se ha puesto de presente generar un espacio de encuentro para poner en el centro de la atención el tema de la vida, de los derechos humanos, de los líderes y lideresas y cómo desde el territorio en un plan de choque hacemos frente a evitar y a generar las condiciones para minimizar los riesgos que afecten la integridad y la vida de los líderes y lideresas y además pues también de funcionarios públicos que ven amenazada su vida. El gobernador Silvano Serrano Guerrero señaló que este puesto de mando unificado por la vida permitirá minimizar los riesgos que tienen los líderes sociales, los firmantes de paz y los defensores de derechos humanos en la región. Yo sí solicito que el Gobierno Nacional acompañe el territorio para distensionar esa posible confrontación que traería gravísimas consecuencias para el territorio del Catatumbo. Y ya inició la primera fase del proyecto Norte y Nóvate con la participación de 1.600 emprendedores de 13 municipios de Norte de Santander. Con empresarios de los municipios de Cúcuta, Chinácota, Cáchira, Ábrego, El Zulia, Los Patios, Ocaña, Sardinata, Tibú, Convención, Villa del Rosario, Puerto Santander y Pamplona, arrancó Norte y Nóvate, un proyecto que busca impulsar la producción regional y brindarles a los emprendedores, a los micro, pequeños y medianos empresarios, todas las herramientas para su crecimiento. Por ello, en esta primera fase será de mentalidad y cultura que tiene como fin sensibilizar a los empresarios sobre el éxito de innovación en productos, servicio, mercadeo y organización, que esto al final logrará una capacidad de sostenibilidad económica y productiva en la región. La gobernación de Norte de Santander se mantiene firme con este tipo de proyectos, como lo es Norte y Nóvate, generando más procesos de formación e invitando a los innovadores, a los pequeños empresarios, apuntarse a estos ejercicios económicos que generan más oportunidades para todos. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa institucional. Pero antes no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima ocasión con las buenas nuevas que surjan desde el Palacio de Gobierno. Hasta pronto. Muy bien, ahí veíamos ese balance entregado por la gobernación del Norte de Santander. Queremos agradecer a los medios de comunicación que comparten esta información, a Villanoticias Plus, a De Todo Un Poco y a nuestra Alianza Informativa. Igualmente a nuestro Máster, Steven Leonardo Vega Palacios, que está al frente de los controles de nuestros medios de comunicación. Mi nombre es Gustavo Vega Macías y los invito para que continúen en la sintonía del canal Metro Televisión. 30 años sirviéndole a la comunidad del área metropolitana y la zona de frontera. Hasta pronto. Gracias. Gracias.